Buenos días, estamos aquí en el centro de Zapala porque hoy es una fecha especial, hoy es el Día Mundial de la Celiaquía y estamos con tres profesionales de la nutrición, parte del Gabinete de Hábitos Saludables de la Municipalidad de Zapala y nos van a contar un poquito de las actividades que se han organizado este mes aquí hoy en el centro y bueno, después los próximos días en otros lugares. ¿Puede ser, Lourdes? Sí, puede ser, hola, ¿qué tal? Hoy tenemos un gazebo en el cual vamos a trabajar todo lo que es la concientización, la promoción, la difusión de lo que es la enfermedad celíaca, esperamos a todos los habitantes, tenemos degustación de productos intact para que puedan ver cómo es el sabor, ver la calidad que tiene. También trabajamos hoy directamente con Antonella Santander, que es una pupa de Zapala, que trabaja todo lo que son productos celíacos. Bueno María Sol, ¿qué es la celiaquía? ¿Qué significa Sintac? ¿Qué nos podés comentarte? Bueno, el Sintac que conocemos todos, que vemos todos en el rotulado, sí, el Sintac justamente adhiere al que no contiene, perdón, ese alimento trigo, avena, cebada y centeno, que es lo que genera alteraciones en el intestino para las personas que son celíacas. La persona celíaca tiene un diagnóstico de una enfermedad autoinmune que está diagnosticada a través de varios pasos de un protocolo de diagnóstico que lleva esta enfermedad, lo cual requiere que esa persona no consuma estos alimentos que mencioné recién, el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Natalí, ¿la celiaquía es una enfermedad que podemos tener desde el nacimiento o se adquiere con el tiempo? Como dijo recién Sol, esto es una patología autoinmune que tiene carácter genético, sí, hay una predisposición a poder manifestar la enfermedad. Entonces, determinadas situaciones de estrés, que se le llaman, pueden agarrar y hacer que desencadene la manifestación de la enfermedad, que puede ser a partir del momento desde la lactancia, como desde el momento que la persona empieza a comer a los 6 meses, es decir, el niño o niña empieza a comer a los 6 meses, como una persona adulta de 40, 60, no importa la edad, digamos, hay un factor determinante que hace que la enfermedad empiece a desencadenarse o que la hayamos tenido toda la vida y no hayamos sabido identificarla, porque la sintomatología no era muy exacta, digamos, uno la relaciona mucho con la sintomatología gastrointestinal, ¿sí? Y por ahí hay otro tipo de sintomatologías por fuera de lo que es el aparato digestivo que nos puede dar de qué es una celiaquía. Bueno, ¿cómo es Zapala respecto al acceso a los alimentos sin TAC? Hablamos de las góndolas en los supermercados, en los lugares donde uno va a comprar los alimentos. La idea es que en este caso, si hablamos de cadenas de supermercados, es que tengan una góndola específica y diseñada con los alimentos aptos para celíacos, esto es lo que marca la ley, y con respecto a los mercados de barrio o a los locales que son más chicos, eso es lo que vamos a empezar a trabajar, es la idea de que justamente haya un sector específico para estos alimentos libres de gluten. Lo mismo con los comercios gastronómicos, que es la idea que se ofrezca en una carta los alimentos libres de gluten, por eso invitamos a los comercios gastronómicos a sumarse a esta propuesta. Bueno, hablaban de que estaban trabajando con Antonella Santander, que tiene un emprendimiento específico de este tema, y eso nos da el pie para hablar de que se puede comer de todo, siempre teniendo el cuidado de que no contenga estos ingredientes que mencionaban recién, ¿no? Exactamente. Como ya dijimos, Antonella Santander es una pupa, acá Natalí ha trabajado con ella, entonces ella está certificada para poder trabajar en su cocina lo que son ese tipo de alimentos. Sí, como dijo Sol y como dijo Nati, los productos que pueden consumir siempre tienen que tener en cuenta el tema del rotulado, pero la alimentación específica de un celíaco puede ser normal como la de cualquiera de todos nosotros, siempre teniendo en cuenta eso, no consumir lo que es trigo, avena, cebada, centeno y sus derivados. Bueno, decíamos que está esta actividad hoy 5, ¿cómo sigue el cronograma para lo que resta del mes? Nosotros tenemos todo el mes planteado diferentes capacitaciones a distintas entidades que brindan cursos que tengan relación, digamos, con esto, con la cocina, con la gastronomía, ¿sí? Entonces tenemos charlas de concientización en los FPs, en sus cursos de auxiliar de cocina, en sus cursos de panadería, de mozos, de bartenders, ¿sí? De chacinados y embutidos porque también pueden condenar gluten esos productos, sí se puede utilizar harina en su composición para poder concientizar, digamos, de que ya desde el comienzo de que la persona se empieza a formar en esa profesión pueda agarrar y tener los conocimientos. También vamos a estar brindando capacitación conjuntamente con Antonio Santander a la Tecnicatura de Gastronomía, ¿sí? Que ya va a estar iniciando su segundo año de cursado. Y el día 20 también vamos a estar brindando, mejor dicho, no vamos a estar brindando, va a venir a nuestra ciudad la gastroenterola Emiliana Martínez, ¿sí? Ella es especializada en todo lo que es patologías intestinales y va a poder brindar, es una charla abierta, ¿sí? No, sin previa inscripción, el día 20, que es sábado, sábado 20, a las 10 horas en el campus municipal, ¿sí? Allá en Cañadón Oeste y Avenida del Maestro. Toda persona que quiera sacarse dudas, quiera escuchar a Emiliana, que quiera consultar, que quiera preguntar, los invitamos a que se acerquen a esta charla, ya sea que tienen la duda de que puedan llegar a tener la patología o no, que tengan a su hijo o hija que recién tuvo el diagnóstico y están ahí como medios a la deriva, o que ya sean personas que tengan la patología y quieran volver a retomar su tratamiento, que quieran volver a... que no les cuadró algo, no sé, lo que sea, bienvenidos van a ser todas aquellas personas que se quieran acercar.